¿Y mi equipo? ¿Todo? ¿Está con tu número? Vamos a escuchar. Se va a cambiar primero, después va a ir a saludarlo. Tienes cara de cogotero. Bueno, venimos a compartir un ratito con los niños de la escuela UCED. Y yo creo que es una buena instancia para poder compartir con los niñitos aquí. Para verlos en terreno, cómo andan los futuros crack de la católica. La sub 4, ¿a dónde está, profe? Ahí está, ¿eh? ¿A dónde, profe? Usted dirá. ¡Ay, qué miedo! Tiene cara de malulo. Dígame su nombre, preséntese delante de la cámara, primero que todo. Hans Christian alias Miguelito. Estoy nervioso, profe. No puede ponerse nervioso. Es que los niños me imagino que deben ser buenos y yo, ¿eh? A ver, Miguelito, ¿qué más? Oh, profe, se nos arrancó un balón, profe. Ahora, ahora me lo pisteo, ahora me lo pisteo. Dale, dale, rápido. Lo maté. Lo maté. Miguelito, a la pista. Dale, nada más. Vamos a ver qué tan rápido este jugador. Y ahora viene el fútbol. Vamos. Oh, eso me gustó. ¿Puedo ir de siete, profe? Dale, fuerte. ¿Está listo o no? Sí. ¡Juegue! Dale. Tócalo, tócalo. Tócalo, tócalo. Uno y uno, uno y uno. Bueno, la experiencia de compartir con los niños de la escuela UC. Muy grato, muy lindo e independiente que hayan sido niños pequeños. Tócalo, 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 tócalo. Suéltala. Ya, ya, ya. Lo pasé increíble. Los niños igual creo que lo pasaron bien. Me divertí mucho y desearles mucha suerte a todos los muchachos de la escuela UC. ¡Bien! 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 Y una vez más agradecido a la escuela UC por toda la alegría porque uno como hincha cruzado goza de esta instancia. ¡Bien! 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 Bueno, chiquillos. Si les gusta el fútbol de verdad, pónganle muchas ganas. Tienen que ser disciplinados, ordenados en cuanto a lo que les gusta el fútbol. Si suenen con ser futbolistas profesionales, pónganle empeño. Va a depender mucho de ustedes mismos, ¿ok? ¡Mucha suerte muchachos! ¡Gracias! Gracias por haberme recibido aquí. Éxito muchachos a toda la escuela UC.